Música Segundo bloque, el resumen de noticias de la televisión pública es el momento del análisis de Rulo de la Torre, buenas noches ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo está? Bien, bien Bienvenido Bueno, muchas gracias Se reunió la Presidenta con distintos sectores vimos aquí algunas repercusiones ¿Cuál te parece que son las primeras impresiones? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? A ver, fue un acercamiento importante desde el punto de vista político no por nada desde el gobierno hoy se lo calificó como un diálogo político no como un diálogo económico o intersectorial ¿Por qué político? Porque acá se están hablando de políticas globales y políticas económicas aplicadas en un encuentro que duró un par de horas, no mucho más que eso pero sirvió como un primer acercamiento y una primera manifestación de intenciones y aquí viene lo importante de compromiso de hacer nuevas reuniones multisectoriales a partir de ahora, darle más formalidad a esto darle un marco de discusión, de debate de algunas cuestiones que hoy aparecieron en la discusión entre los diferentes sectores porque el gobierno, desde el lado del gobierno se explicaron algunas medidas se explicaron algunas políticas la defensa del mercado interno, la defensa del poder adquisitivo y del empleo dentro del contexto de crisis algunos de los discursos y elementos que ya conocemos de las presentaciones del gobierno pero del lado privado hubo por lo menos dos reclamos que aparecieron inmediatamente del lado gremial el tema de revisar el tratamiento del impuesto a las ganancias el tema del impuesto a las ganancias sobre los salarios yo te diría que hubo un gesto que no podemos reproducirlo textualmente porque no fue dicho tan abiertamente pero hubo un gesto de que esto se va a estudiar y se va a analizar va a haber algún cambio en el impuesto a las ganancias sobre los salarios tratar de bajar la incidencia del impuesto sobre los salarios si buscar alguna forma de compensación con otro tipo de impuestos quizás el impuesto a las ganancias a las rentas financieras o algunos de otros reclamos y proyectos que andan dando vuelta que quizás sirvan para compensar las arcas fiscales en este aspecto y se pueda avanzar te diría que hubo bastante acuerdo en este punto y podríamos atrevarnos a decir que es uno de los puntos en el cual seguramente se va a avanzar hubo reclamos de parte del sector empresario con respecto a algún pedido de mayor flexibilidad en importaciones algún pedido de también alguna contemplación con el tema de ver la incidencia de la suba de algunos costos cuando tienen que aumentar precios de esto hubo una respuesta inmediata de los funcionarios del gobierno que estaban interviniendo en la reunión diciendo bueno, si vamos a discutir esto vamos a discutir las políticas que aplica algunas empresas monopólicas en cuanto a abusos de precios casi un compromiso que se le arrancó a las cámaras empresarias de que traten este tema un tema, Pablo, al que siempre se le esquiva porque más allá de que la mayoría de las empresas terminen siendo perjudicadas por estas políticas monopólicas que hacen unos pocos nadie quiere entrar a este tipo de discusión nadie quiere hacerse cargo de esto que significa directamente algún tipo de incidencia o intervención oficial para controlarlo sin embargo hoy apareció el tema y por eso te digo, te marco estos dos puntos como para mí los puntos salientes novedosos de un encuentro de este tipo y quizás pasen a formar parte de la agenda de próximos encuentros que te digo, hubo un compromiso muy serio de que de aquí en más se llevan acá a mí lo que me parece interesante y me ilusiona a lo largo de todo esto que contás es que a priori uno puede ser prejuicioso y suponer que era un encuentro que podía quedar en mero formalismo pero por lo que vos planteás todos los sectores se animaron a plantear sus verdaderas inquietudes no es que teniendo enfrente a la presidenta recularon con todo aquello que suelen volcar por otros canales sino que se animaron a decirlo y que del otro lado estaba la presidenta para escucharlos nada más y nada menos digamos que también es interesante que se ponga ella en ese lugar está igual, porque vos fíjate esto hubiera podido quedar simplemente en una especulación hasta electoral se podría decir porque si bueno, después de los resultados de la PASO el gobierno hace una movida para ganar otra vez el centro de la escena empresarios que no se van a negar a ir bueno, hacen una apuesta en escena y listo, pasó ahí no pasó más que eso y sin embargo no fue esto fue una cosa mucho más seria mucho más profunda venimos planteando inclusive en este espacio el tema de que hay temas que necesitan una discusión mucho más profunda el tema de inflación necesita una discusión profunda y hoy se habló de las políticas monopólicas de aquellos que fijan precios el tema de impuestos a las ganancias necesitaba una discusión porque incide también en el poder adquisitivo y hoy se discutió de esto entonces compromete a todos los sectores a discutir esto es un contexto diferente es un marco nuevo que hasta ahora no se había dado sin lugar a dudas muchas gracias Pablo es el momento de saber cómo va a estar el clima en la ciudad de Buenos Aires en los próximos días el que lo sabe es Félix Taylor bueno vamos a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional en este sentido Pablo para mañana jueves se anticipa una máxima de 12 grados cielo parcialmente nublado 7 de mínima atención porque poco a poco y acercándonos al fin de semana va a ir descendiendo muchísimo la temperatura el viernes vamos a tener una máxima de 10 grados una mínima de 3 y atención porque el sábado también una máxima de 10 desciende muchísimo la temperatura mínima a 2 grados y en los próximos días también vamos a sentir ese cambio en la capital federal y sus alrededores por lo pronto sin lluvia con buen tiempo pero con descenso de la temperatura importante respecto de lo que estamos viviendo en estos días que por ejemplo ahora tenemos 16 grados 2 décimas solo por hoy duplica tu tarjeta de sms de personal compra una tarjeta de 50 sms y llévate 100 sms a solo 15 pesos personal cada persona es un mundo hemos llegado al final muchas gracias Rulo por acompañarnos nos encontramos el próximo miércoles gracias Gaby gracias a vos como todas las noches muy bien hasta aquí el resumen de noticias de la televisión pública gracias a ustedes por acompañarnos nos volvemos a encontrar mañana chao